En este vídeo les mostraré el proceso de activación de RTX para la serie R, en este caso como R2, R8S, R10, R12, R10-2, R9S. Bien, hay dos formas de activarlo, una que es sacando el equipo con la energía de Trimble, poniéndolo expuesto al ambiente y la otra es por código que es la que vamos a hacer acá. Nos vamos a estado de receptor, opciones de receptor, en opciones de receptor vamos a ingresar el código donde dice el código de opción, el cual nos envió Trimble por correo, esta opción me gusta más que sacarlo porque es más estable, yo puedo saber el momento exacto donde se activó el código, ok, le damos a instalar opción y aquí nos dice que el equipo se debe reiniciar, si no se reinicia automáticamente nosotros lo podemos reiniciar manualmente, con el botón de power o sacándole la batería y poniéndosela nuevamente, ok, le vamos a aceptar al mensaje y una vez ya el equipo se reinicie debemos revisar a la pantalla donde estaba el estado del receptor que fuera inicial, ok, el receptor que sería esta y nos vamos nuevamente a opciones de receptor y nos vamos a la parte de abajo donde dice detalles de opciones o detalles de opción, aquí al desplegar la parte de detalles de opción vamos a poder ver la fecha de duración de nuestro RTX y las opciones que están habilitadas actualmente relacionadas a RTX, como este es un R10 y está la suscripción de EXFIL activada, bien, esta es la fecha de inicio y final del RTX de nuestro servicio, bien, espero que el vídeo les sea de utilidad y cualquier consulta a la orden, saludos y gracias por vernos.